Y ahora déjeme contarle que más de 5 mil estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador no han iniciado el ciclo 2 de este año debido a la falta de acuerdo entre la Junta Directiva de la Facultad y el sector docente para aprobar horarios de los docentes que impartirán estas clases. El artículo 48 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador establece que es el comité el encargado de establecer las propuestas de los horarios y son aprobados con al menos 5 votos. Sin embargo nosotros nos hemos quedado sin horarios y esto gracias a una pequeña pugna sobre el proceso de contrataciones de docentes horas clases dentro de la facultad. No solo en periodismo sino que afecta a toda la Facultad de Ciencias y Humanidades. El tiempo que nos tomaría recibir las clases, ¿verdad? Porque es un ciclo y que se atrase mientras otras facultades ya han iniciado el ciclo compete una afectación muy grave, sobre todo por los tiempos. Llegaríamos hasta el 2023 en clases en enero terminando el ciclo, cosa que no tendría que ser así. ¿Te preocupa esa situación? Sí, así es, bastante. Y hay muchos estudiantes que se han dado la tarea de investigar el porqué y aún así se muestran preocupados por esta situación en donde vemos que los órganos no solventan las necesidades de los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!